¿Y cómo la ves de acá? Como te decía antes, a diciembre, no porque siempre, solo sea un mes como que estamos todos desesperados, ¿sentís que las tomas son como los saqueos de antes? ¿Hay una mezcla de eso? Es un camino, es un camino que puede terminar en una eclosión social. Yo cuando digo que tiene que tomar la lanza el presidente y llevar el conflicto, y marcar la línea y ejercer el poder como tiene que ejercerlo un presidente.